TACU COCO, TACU LELE, TACU TULU, TACU FIDI Nos preparamos, entrenamos, estudiamos más Lazos, lucha, risas, hay dos locos de atrás LLEGA, el destino nos alcanzará Bajo la luna de Lola Pokémon La versión en español latinoamericano Miguel Ángel Leal, Jennifer Medell, Araceli Romero, Pamela Cruz, Christopher Romo, Carla Vega, Gerardo Vásquez, Eikueo Tani como Pikachu Productor ejecutivo Kenji Okubo, productor Eric Heath, productor en línea Jay Blake Coordinador de localización Elio Trapp, director de doblaje Miguel Ángel Leal Editor de sonido Jairo Nieves, traductor Jennifer Medell, adaptador Jennifer Medell, letra musical Maggie Vera La versión latinoamericana en español es producida por Duoid Media Services en cooperación con Harpa Studio La versión latinoamericana en español, 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 la versión latinoamer